Vamos a hacer una cena el día de hoy completica, sin complicarnos la vida, sin preocuparnos mucho, casi que se hace solita. Vamos a integrar cositas para sorprender a todo el mundo en la mesa. Hoy voy a hacer una cena especial para los más carnívoros. ¡Miren esto! Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Cuando dije que es para los más carnívoros es porque no voy a utilizar pavo, porque no voy a utilizar pernil, que es lo que todo el mundo tiene siempre en la mesa de Navidad o en la mesa de fin de año. El día de hoy me voy con un trip tip, más o menos para que ustedes lo identifiquen. Es una especie de punta de anca, tienda.atlantic.la y me lo mandan así empacadito y listo para que arranquemos con una preparación sorprendente. Miren eso, miren el contenido del marmoleo, por supuesto estoy haciendo una cena más o menos para cuatro personas. Ustedes van a ver cómo queda esto, porque yo que soy fanático de la carne, por Dios, esto para mí puede ser la mejor cena. Muy bien, vamos a una de estas latas de horno. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a empezar a adobarla. Buena sal gruesa sin miedo. Vamos a poner bastante sal de esta, puede ser de la marina, de la normal, de la que ustedes quieren. Yo utilizo justamente esta, que es sal gruesa, por ambos lados. Sin miedo, vamos a poner sal sin miedo. Recuerden que toda esta grasita entreverada va a ser la culpable de la jugosidad y del sabor de estas carnes, ¿no? Que muchos dicen, el gordito, el gordito. Carajo, que no es el gordito, aunque es grasita. Y a la temperatura que nosotros la vamos a manejar, esa grasita se va a derretir y va a ser como mantequilla. Ahora voy con pimienta, buena pimienta. Creo que esto va a ser la base de todo, sal y pimienta. Ustedes saben que yo siempre se los digo, se los digo mucho. Hoy voy a poner en todo caso unos toquecitos más especiales, ya que estamos hablando de una cena completamente distinta. Por supuesto, lo vamos a hacer al horno, pero ustedes podrían hacerlo en sartén, podrían hacerlo en asador, en lo que ustedes quieran. Es decir, ¿por qué no? Para una noche tan especial y una cena tan especial, un buen asadito, para los que somos como tan carnívoros. Le voy a hacer una salsa gravy, por supuesto, que es una de las salsas inglesas más famosas para celebrar justamente estas fechas. Y adicionalmente vamos a hacer un puré, un puré bien sabroso y unos vegetales que ustedes se van a quedar con la boca abierta. ¿Listo? Miren, tenemos esto y encima le voy a poner, quizás debí haberse lo puesto antes, bueno, un poco de mantequilla. Miren, mantequilla, voy a ponerle mantequilla aún sobre la misma grasita. Vamos a poner un poco de mantequilla también para que no se nos vaya a pegar. Y adicionalmente para que haya un sabor extra ahí bien interesante. Y por supuesto la vamos a dejar así, con la grasita hacia arriba para que se nos dore muy bien dentro del horno. Ahora miren lo que voy a hacer, voy a poner un poquito de salsa de soya, porque con toda la reducción que va a quedar aquí de la carne voy a hacer la famosa salsa gravy, que de una es un llamado a estas épocas tan especiales. Tengo aquí salsa inglesa. Esta tenemos que ponerla muy importante también para este tipo de preparaciones. Ustedes saben que yo normalmente soy para las carnes sal y pimienta y nada más. Pero en esta ocasión vamos a hacer algo muy, muy especial. Así que queremos una cena distinta para todo el mundo. Y voy a poner, miren, vino tinto, vino tinto. Ustedes ponen del vino que ustedes tengan en su casa, que no hay ningún problema. Vamos a llenar la bandejita completas y vamos a ponerle un chorrito de naranja por encima. También todo esto para que complemente nuestra salsa y le dé un toquecito entre dulce. Ya ha sido muy interesante y justamente para reforzar ese dulce, miren, voy a poner un poquito de miel. Miel de verdad, verdad. Listo. Miel para toda esta salsita que adicionalmente nos va a dar unos pegotes espectaculares sobre la carne. Entonces ahora vamos a empezar a rellenar toda esta bandeja con vegetales de muchos colores que se vean muy bonitos. Miren, pongo aquí, tengo brócoli. Recuerden que estoy haciendo un plato, una cena para cuatro personas. Entonces voy a tener que tratar de poner más o menos para que a todos les toque una porción de todo. Voy a poner por aquí papitas criollas. Miren esto. Vamos a poner por aquí, a ver, yo pongo suficientes, unas ocho. Vamos a poner de estos pimentones. Miren, yo lo que hice fue ir al supermercado y encontrar todo lo más bonito, ¿no? Todo lo más raro, lo más curioso, lo que tenía mucho color. Fui cogiendo cositas que decía van a ir muy bien. Entonces cogí de estos pimentoncitos. Lo que ustedes pueden hacer algo es cortarlos y sacarles todo lo de adentro, como lo que ustedes están viendo aquí. ¿Listo? Miren los colores tan bonitos de estos. O también, aquí lo tengo también abierto. Pueden poner chiles si quieren. Pueden poner pimentón del pimentón normal. Yo cogí estos enanitos. O también pueden ponerlos así cerraditos del todo. ¿Listo? Lo importante es que miren qué belleza, cómo nos van a dar de color. Los estoy poniendo enteritos allí. Pueden poner cebolla, cebolla morada. Vamos a poner por diferentes lugares. Ya saben ustedes, ustedes utilizan el que ustedes prefieran a la hora, la verdad. Voy a utilizar unas papitas de estas pequeñas. Miren cómo se está viendo ese magnífico plato de Navidad. Me salieron volando. Cogí papitas pequeñas, pequeñas. Bien lavadas, por supuesto, porque las voy a utilizar así con cáscara. Lo que quiero es tener un montón de colores divinos allí. Y todo se va a cocinar junto y sin ningún problema, ¿no? También voy a poner, miren, media cabeza de ajo así para que se rostice. Vamos a ponerla por aquí en todo el centro. Por aquí tengo algunas hierbitas muy interesantes también que quiero poner allí. Miren, voy a poner orégano. Ay, Dios, orégano de verdad, verdad. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner también unas ramitas de romero. Voy a poner una por aquí encima y vamos a poner otra también por debajo de la carne. No demasiada tampoco. Yo siempre les he dicho que el romero es bastante, bastante egoísta. Así que hay que tener mucho cuidado con él. Vamos a poner allí también, miren qué belleza. Me encontré una zanahoria baby en el mercado. ¿Listo? Miren cómo están de bonitas, de estas naturales, orgánicas. Vamos a meterlas por aquí, por donde nos dé, para que haya un montón de colores divinos. No me digan que esto no se ve como un plato, un gran plato para una gran cena. Miren esta belleza. Voy a poner también unas ramitas de tomillo por ahí, como digo yo siempre, para aromatizar. Miren, tomillo natural. Ustedes van poniendo lo que quieran. Si ustedes quieren comino, perfecto. Si quieren bañar la carne en ajo, perfecto. No hay ningún problema. Y me encontré estos pepinos en el supermercado. No los he probado, pero bueno, vamos a ponérselos oscurecitos inclusive. A ver qué pasa, ¿no? La idea es que nos dé mucho color, que se vean muy bien. Miren esto. Vamos a ponerlos por aquí. Y listo. Creo que tenemos perfecta nuestra bandeja de preparación. ¿Qué hay que hacer con esto? Nuevamente ponerle sal, buena sal por encima a todos nuestros vegetales. Y ya ellos se van a asar ahí con el calor que tenemos y adicionalmente con todos los sabores de esta maravillosa carne. Y por supuesto vamos a poner al final aceite de oliva. Vamos a ponerle buen aceite de oliva por encima a todos nuestros vegetales con paciencia y con calma. Miren, todo con buen aceite de oliva para que se nos cocinen muy, muy bien y conserven muy bien sus sabores y concentren muy bien sus sabores. Ahora simplemente es llevarlo al horno. Yo lo tengo precalentado en este momento. 350 grados Fahrenheit y vamos a ponerlo en la partecita media. Listo. Eso es todo. Es que no tenemos que hacer nada. Luego simplemente vamos a cerrar. Voy a dejarlo ahí aproximadamente unos 45 minutos. 350 grados Fahrenheit. Son aproximadamente unos 175, 180 grados centígrados. Obviamente en la función de hornear. Y no es más. No nos tenemos que preocupar más. Esperamos los 45 minutos. Eso sí, pendientes obviamente. Yo lo voy a hacer, ya saben ustedes, como con el termómetro para ver en qué punto y en qué término lo quiero yo. A la postre, ustedes ya saben, si lo cortan y está muy crudo, pues simplemente lo volvemos a meter dentro del horno y no pasa nada. Lo importante es que no se nos vaya a pasar. Así que mejor en principio el tiempo más cortito. Para esta cena necesitamos un corte, pero bien especial. No cualquier corte y se lo pedí a mi familia Atlantic. Lo llamé. Muchachos, mándenme un buen trim tip para la cena. Tienda.atlantic.la Y me llegó en mi cajita, muy bien empacado, perfecto. Porque nos merecemos algo especial para estas fechas. Por supuesto que sí. Vamos a hacer un puré que va a ser el mejor puré del mundo. El más cremosito y el más sabroso. Y además el más facilito. Miren lo que hice. Puse en agua caliente 5 papas. 5 papas. La que ustedes quieran. Simplemente las pelé. Pueden dejarlas con la cascarita si ustedes quieren. Y las cocí hasta que, miren, ya. Este es el punto para decir que las podemos sacar. Así que voy a sacarlas en este momento a un bowl. Miren esto. Ya están perfectas para convertirlas en puré. Y miren estos secreticos. Hacer un puré realmente es muy fácil. Eso es cuestión de solamente sal, un poquito de leche. Pero yo he ido cambiando algunas cosas. Lo pueden hacer con un tenedor. Yo lo voy a hacer con un chafador o con un aparato para el puré. Muy bien. Lo que voy a hacer aquí en este punto, miren, es poner más o menos unas 2 tremendas cucharadas. Grandotas de mantequilla. Pero así, sin miedo, sin miseria, como dicen muchos. Y voy a poner, obviamente, buena sal. Y ahora voy a irme, miren, más o menos con una media tacita de crema de leche. Si no tienen crema de leche, pues ustedes pueden utilizar simplemente leche. Poquita, por supuesto. Y con esto, en realidad, tenemos un puré así de fácil que va a ser muy cremosito y muy sabroso. Ahora todo lo que tenemos que hacer es integrar muy bien, chafar muy bien. Miren cómo la mantequilla se derrite de una. Obviamente porque las papitas están completamente calientes. Y esto les va a fascinar. Viene una parte todavía más especial y es, vamos a ponerle queso mozzarella, queso mozzarella. Miren eso, para tener un puré que va a ser una locura total. A mí me gusta a veces que quede con algunos trocitos también. Vamos a probar, vamos a probar. Este es el mejor puré del mundo. Este es el mejor puré del mundo. Han pasado 45 minutos. Voy a poner el termómetro. Y el termómetro me debe indicar más o menos el término que yo quiero. Que son aproximadamente unos 65 grados. 65 grados para hablar de un término más arribita, de un término medio. Y miren esta belleza. Cómo ha salido. Cómo ha quedado todo de bien hechecito, bien cocido. Ya lo vieron ustedes. Un solo paso, solamente es poner todo allí y simplemente esperar. Ahora, ¿qué voy a hacer en este momento? Bueno, voy a retirar obviamente todos los vegetales porque voy a dejar que la carne repose al menos unos 10 o 12 minutos para que se concentren muy bien todos esos sabores. Y luego de esto, pues con toda esta reducción, con todos estos jugos que han salido, vamos a hacer nuestra famosa salsa gravy. Ahora lo que voy a hacer es poner todos estos juguitos que salieron de la carne y de todo lo que pusimos allí. Vamos a llevarlos a una olla, a una sartén, donde ustedes quieran. Así vamos a hacer la salsa gravy, que es la más inglesa de todas las inglesas, sobre todo para estas épocas. Y lo que hacemos básicamente todo esto es tenerla allí y vamos a poner más o menos, miren esto, unos 70, 80 gramos aproximadamente de mantequilla. De mantequilla de veras, yo le quito los pedacitos de paquete y los vamos a meter allí para que se integre y se integre muy bien. Luego solamente vamos a poner una cucharada de harina y eso es todo para tener una salsa gravy increíble. Hay personas a las que les gusta el gravy muy muy espeso y hay personas a las que les gusta un poquito más líquido. Yo soy uno de esos que me gusta un poquito más líquido y tenemos la salsa perfecta ya para nuestra preparación. Y ahora vamos a abrir nuestro trip tip porque obviamente lo vamos a llevar a la mesa. Miren, miren la jugosidad tan impresionante y miren cómo ha quedado por dentro. Dígame si han visto algo más jugoso, qué cosa tan impresionante. Estuvo descansando unos 12 minutos, la dejé en total porque lo vamos a servir así. Vamos a servirlo en medallones en la mesa. Miren esa belleza con su pedacito de chicharrón, con la grasita, miren qué bonito ha quedado. Díganme este término, término perfecto, apenas rosadito en el centro y miren cómo salen los jugos de una manera impresionante. Vamos a ponerlas así en un plato, ustedes pueden ponerla en una bandeja donde prefieran verla. Miren esos colores tan increíbles que hemos logrado. Yo les dije que les iba a hacer un menú de cena para los más carnívoros y sin complicarnos la vida. Para una cena de Navidad con un corte de carne realmente espectacular y sabroso. Miren esto y además obviamente que la salsa gravy es una salsa obviamente que habla de la Navidad en el mundo. Y vamos a poner un poquito también sobre el puré, así como lo vemos. Miren eso. De verdad que así es fácil cocinar hasta para descrestar. Ya lo saben, abajo les dejo los datos para que pidan sus tips y Feliz Navidad. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.